Ovi Bermúdez Tony Dendral Qué gusto verte Sí, mano, igual Hacía ya un tiempito que no nos veíamos Pero siempre que te veo, mano, sabes que somos familia ¿Cómo sigue tu casa? ¿Cómo sigue Jennifer? ¿Cómo sigue la relación? Pues mira, gracias por preguntar Todo bien, sigo con ella Como la canción que es Una de mis canciones que se llama Sigo con ella, todo bien, la familia sigue creciendo Un niño bello que va a cumplir 12 años Tengo dos nenitas en el medio Y un bebito que tiene cuatro meses Y entonces Puedo decir honestamente, mano, que el amor entre Jenny y yo Sigue creciendo, no sé Es el amor de mi vida, seguimos juntos, seguimos enamorados Seguimos como dos nenes Ovi, una relación muy estable la tuya y la de Jennifer Sí, totalmente ¿A qué se debe eso? ¿Crees tú que si ustedes No hubiesen militado una religión Como lo hacen, no hubiese sido tan estable? Yo creo que es más Es el madurar y entender, por ejemplo De saber cuándo callar Y de ser el primero en querer Hablemos de más allá de la frontera Más allá de la frontera Hermano, ¿qué te puedo decir? Esta canción es muy interesante para mí Porque es la primera vez que interpreto un tema Que no necesariamente es de mi autoría Yo quiero ser la voz de esa persona Que dice sí a la felicidad Esa persona que quiere unión Ese padre que fue separado de su hijo Esas familias que están tratando De construir un buen futuro para sus hijos Para sus generaciones Ovi, con tanto tiempo en la industria musical Y que ha pasado tanto, ¿no? Con este maravilloso mundo ¿Ha sido la música urbana más bien que mal? No, hermano, yo creo que es chévere Yo creo que en esto de la música Por eso se llama arte Pero tú te has mantenido en tu línea O sea, tú no te has inclinado en lo urbano Bueno, no, yo pienso que sí es bueno refrescar el sonido Pero yo creo que ya yo me encontré a mí mismo Como músico, como cantante, como compositor Entonces, sí, el sonido va creciendo Y uno va añadiendole cosas Pero no, tampoco es lanzarte a lo que no te toca a ti Bueno, no es mucho espacio Porque todo lo abarca, ¿no? Tú pones la radio de día Y el 90% de lo que escucha es música urbana Sí ¿Cuánto tiempo tú le das a esto? ¿Esto va para largo? Bueno, eso lo sabremos con el tiempo ¿Te preocupa eso? Pero no, para nada Yo creo que es importante ¿Te ha afectado? No, yo creo que me he inspirado mejor bien Pero en cierto punto, Ovi, te ha quitado espacio O sea, quizás en ese 90% de música urbana que suena en la radio Quizás no hay un espacio para Ovi Sí hay espacio Yo lo veo de otro punto de vista ¿Suena tu música en la radio hoy día? Bueno, claro Acuérdate, Tony, que yo tengo un catálogo de música Que ya es parte de la radio, entonces Podemos entonces concluir de que para Ovi Bermúdez Lo que está pasando con la industria está bien Sí No hay problema Mis charts, ¿cómo se dice? Donde a mí me interesa estar más pegado que nunca es con mi familia Ovi, ha sido un gusto conversar contigo Hermano, sabes que siempre Eres uno de esos artistas que a uno le agrada ver Tony, sabes que somos familia, estamos aquí Y dándole gracias a Dios por estar aquí Por un día más de vida Y sé que nos vamos a estar viendo más a menudo Saluda a Jennifer Claro que sí Continuamos con Primer Impacto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.